Buenos días mis preciosuras Bueno pues nada, hoy no me he arreglado ni nada me he puesto una sudaderita y os voy a grabar un videito que tenía que grabaros y digo voy a hacerlo ya porque si no pasan los días no lo grabo, esto lo hice lo compré el sábado y luego tengo otra compra del mercadillo digo pues nada, voy a... voy a... salía un poco por ahí, un pañuelo y digo voy a empezar a hacer ya la... no me he querido arreglar ni he querido nada he estado limpiando y todo eso, digo bueno pues ahora en un momentito me pongo y os hago el videito para que lo tengáis a ver si lo puedo subir hoy, no sé si lo podré subir hoy y si no pues lo subiré mañana, ¿vale? Este es de unas compras que yo hice el sábado que fuimos al centro comercial de Glorias quería mirar Peco y fuimos a echar una ojadita, fuimos a Peco fui al centro comercial, bueno fui al mercadillo de Glorias ¿sabéis? al... a los encantes y fuimos a varios sitios, ¿vale? entonces digo bueno pues le voy a hacer... y fui a Primor también y entonces digo bueno pues le voy a hacer unas... un regalito que me hizo mi hermana bueno, preciosora, pues vamos a empezar, ¿vale? para no que se extienda más porque ya sabéis que yo me lío y me pongo a hablar y para arriba y para abajo y no puede ser, preciosora, no puede ser todo no va a ser hablar bueno, perdóname por las pintas porque no voy nada más arreglada, ¿eh? no voy muy arreglada porque ya os digo no tenía ni ganas de pintarme ni nada digo, si voy a estar en casa todo el día entonces no voy a salir y digo no, no tengo ganas de arreglarme bueno, vamos a empezar con el regalito que me hizo mi hermana ¿vale? me hizo a mí, a mí, a mi hermana pequeña y a mi hermana pequeña nos hizo un regalito a mí y a mi hermana Maydol vale, nos hizo esta casita, mirad qué monada es preciosa, lleva luz es muy, muy, muy bonita voy a esperar un momento que quiero quitarle yo la etiqueta esta vale, mirad la casita, ¿lo ves? se puede colgar o se puede poner encima de algún sitio que tengáis más casitas o todo eso, ¿vale? mirad, la casita se enciende así y es buena, ¿verdad? porque hay luz pero no... pero vamos, que tiene lucecitas por todos los sitios y es una monada, mirad qué mona de madera y ya os digo que se puede colgar o se puede, pues, poner de otra manera este año quiero poner el árbol no os había comentado nada este año quiero poner el árbol porque resulta que no sé si... bueno, me parece que ya lo comenté en el blog que vais a ver en el próximo día a ver, ¿cómo os digo yo? lo quiero poner con plumas con marabú bueno, marabú no que son plumas ¿vale? es una tira de plumas de una boa se llama, me parece ¿vale? lo quiero poner así pero quiero comprar un árbol blanco hoy justamente mi hermana me ha dicho que en el Lidl venden árboles en color de árbol verde y en color blanco y valen 17 euros a lo mejor me paso y lo miro porque quiero comprar uno en blanco y las decoraciones las quiero hacer como en rosita pálido y rosita un poquito más fuerte ¿vale? o sea que veremos a ver lo que hago de momento no he ido a ningún sitio y nada, eso bueno después fui al mercadillo de glorias a los encantes ¿vale? y me compré una cosa que es que me encantó preciosuras hay un puesto abajo para los que sabéis de aquí de Barcelona que hayáis ido hay un puesto abajo que venden bolsos monederos de todo ¿vale? y entonces yo vi esto y me costó baratísimo mirad me encantó voy a sacar viene con la bolsita con el papelito este y mirad que monada vienen dos son este de aquí y este monísimos vale me salió por 3,50 se ve que pues hay cosas de Venecia de Roma hay varias cositas ¿vale? pues es un neceser que lleva doble y la verdad es que me encantó mira vale lleva esto pues yo que sé para llevar monedita lo que sea ¿no? y luego lleva este de aquí que lleva un bolsillito aparte mira lleva un bolsillito aquí y una cremallerita está muy bien por 3,50 la verdad que a mí me encantó y me lo cogí mirad que mono es que es monísimo no me digáis no me digáis aquí llevas todas tus cosas tus auriculares puedes poner hasta el móvil dentro pero bueno el móvil dentro de aquí no va bien porque si te suena o lo que sea pues es una locura ¿vale? bueno pues una monería me encantó y por detrás es así con letritas y esto vamos a ver y por 3,50 lo había en negro había en color más canelita del fondo canelita había varios había unos que eran parecidos pero para colgar también muy monos pues sabía muy bien me encantó y digo pues me lo voy a comprar y del mercadillo de glorias ya no compré nada más vale luego fuimos a a primor en primor nada más que me compré esto ¿vale? que es el producto este de Revlon que es para cuando tienes el cabello húmedo o lo tienes mojado te lo puedes echar y la verdad que yo lo recomiendo muchísimo está de coco hay uno que es de albevera hay uno que es rojo que es el que tengo yo en uso que eso hice una reseña de ese producto y es una maravilla y luego hay uno rosa que es una planta no sé de cuál es pero yo digo me voy a decantar por el de coco vale 7,75 y es un producto maravilloso ni se te encrespa el pelo te deja el pelito lacio o sea a mí me encanta preciosura ya lo llevo en un sol rojo tiempo y me encanta y como me queda poco porque mi hija también lo usa digo pues mira no me voy a quedar sin él sino lo voy a comprar y esta vez lo voy a comprar de coco a ver que tal que supongo que será lo mismo vale huele súper bien porque ayer lo olí y huele súper bien y me encantó huele súper bien y mi hija lo está usando también ahora se quiere comprar la mascarilla y la verdad es que es un producto muy bueno es carito pero bueno si ves que te hace o sea que es bueno para tu pelo que te lo repara y todo eso pues la verdad es que merece la pena aunque te lo haces un poquito más de dinero y yo me compré este os recomiendo que lo probéis aunque sea una sola vez que lo probéis porque la verdad es que merece mucho la pena sé que hay mucha gente que lo está usando y me ha dicho que le va muy bien vale y nada del primo nada más que compré eso luego mi hermana que se dejó una cosa me compró una cosa en peco y se dejó los auriculares o sea se compró dos auriculares y se los dejó dice que estos auriculares van muy bien cuestan un euro treinta yo es que me los suelo comprar en Amazon a mi me cuestan diez euros porque estos auriculares este tipo de auriculares a mi este no lo sé porque no lo he probado pero otro tipo de auriculares a mi no me duran no me duran preciosuras o sea no me duran se me rompen de momento y los que compro en Amazon que me los compra mi hijo y luego yo se los pago evidentemente salen a diez euros y a mi me duran bastante entonces bueno esto es de mi hermana que me lo dice me lo guardas en tu bolsa y al final se lo olvido y me los traje yo o sea que esto se lo tengo que dar el próximo día que vaya ¿vale? unos auriculares vale y en Pesco compré yo o en Pesco había que de cosas preciosuras yo me volví loca me volví loca 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 una pasada me compré unos guantes porque ya sabéis que me voy a mirar de estos así mirad lo voy a poner para que me lo veáis me voy a Viena y en Viena hace más frío que nada o sea que nada hace más frío y entonces pues yo me compré estos guantes para yo ir pues yo aunque vaya donde vaya tengo que ir fashion y yo tengo que ir fashion preciosuras miradme con pelito pero es que van forraditos de pelo por dentro de mirad mirad como van van todos de pelito no sé si se apreciará pero lleva todo de pelito por aquí todo 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 súper calentito preciosuras súper calentito yo tengo que ir a Viena bien calentita yo no me voy a morir de frío y me salieron a 3 euros por aquí lo pone ahí 3 aquí 3 euros y en su pelito por aquí buenísimos buenísimos también yo guapísima preciosuras y luego como no lana no podía comprar ¿qué no podía comprar lana? pues unas tazas preciosuras yo vi unas tazas yo me volví loca 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 perdida me volví yo con las tazas y es que me encantaron mirad que cosa más bonita de taza mirad con su asita roja mi marido la pegue mata porque mi marido no quiere que traiga una taza más a casa pero mirad que cosa más bonita es redondita así y viene con un dibujito aquí adelante y el de atrás es buenísima y el borde va rojo me salió 3 euros 3 euros me costó no sé si se llega a apreciar ese primer precio de arriba este de aquí 3 euros salió una pasada preciosuras me encantó mira que bonita uy yo para tomar mi café aquí o mi colacao uy no me digáis que no es bonita preciosa me encantó me encantó preciosuras y luego yo no podía ser otra cosa preciosuras pero es que yo vi otra y es que me encantó me encantó o sea me volvió loca mirad que cosa más bonita de taza es que soy loca con las tazas yo mirad mirad y estos muñequitos que a mí me apasionan me encantan los muñequitos estos me encantan mirad que bonitos y es así en rosita vienen los copitos de nieve es buenísima y esta me costó un euro cincuenta esta me costó más baratita un euro cincuenta y me encantó es que mirad que bonita que es esto en peco buenísima con su asita buenísima me encantó me encantó preciosuras me encantó y ya está y ya está no compré nada más en peco compré eso había muchas cosas había ambientadores había adornos navideños había infinidad de cosas pero no compré nada más porque no puede ser preciosuras comprar y comprar y comprar nos volvemos locos comprando y no puede ser pero había muchas cosas había ropa había había cosas para el pelo bueno infinidad de cosas infinidad de cosas para la casa muchas cosas pero yo digo Ana contrólate porque tú vas mal por la vida es que vas mal por la vida comprando toda la vida no puede ser bueno preciosuras pues nada el vídeo ha sido este ahora de aquí un ratito grabaré otro vídeo del mercadillo que fui ayer que compré también poquitas cosas pero me gusta haceroslo para que lo tengáis y nada nos vemos ya en el próximo vídeo estar pendientes ahora ya mañana hoy es lunes mañana ya me pongo a trabajar vale estaré trabajando martes miércoles y jueves de momento y bueno pues pues eso que a lo que yo pueda subir videitos y todo eso pues ya sabéis que estar pendientes porque siempre subo o soy una sorpresa y subo vídeos vale bueno pues nada os mando un besito y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.